¡Buenas a todos! Estamos en The University ¡Hola! Que se me va la olla ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en Autoload! Así voy yo por la vida Es que ni lo corto, aquí lo dejamos ¡Ja, ja! Pues nada, así empezamos Bueno, acabo de terminar Perdóname que... Acabo de grabar un vídeo de The University Y vengo todo motivado Acabo de terminar lo que viene a ser la ampliación Vamos aquí abajo el tío, vamos a tardar menos ¿Vale? De la agrícola que nos daba La cría de ovejas, así que vamos a fabricarlo Ahora a ver que nos da, como se hace, que quiere Y que hace con la vida, a lo cual Me llega a la conclusión de ¿Qué investigar ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Con qué nos metemos? ¿En qué añadimos? ¿Con qué... con qué le damos caño? Uh, que de cosas hay aquí, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas cosas, entonces vamos a ver Dado que... que ya Hemos ampliado un mogollón de cosas, vamos a darle Un poquito del tiento Como hacíamos antes, es decir, vamos a empezar por Lo que menos hay, por ejemplo el almacén Vamos a llevarle una caja Vale, sin más, y vamos a mejorar Todo lo mejorable actualmente con la caja Vamos a coger una de aquí, que este viaje Va a tardar lo suyo Y mientras os voy comentando más cosas, ¿vale? Déjamelo aquí Va yendo para allá, vale Bueno, pues aquí acabamos de ampliar esto Que viene a ser esto Con lo cual esto Lo pongo yo aquí y me lo hacéis en un pliqui Y a ver qué hace con ello Y luego otra cosa que comentaros que He visto otra cosa más nueva que han implementado O más bien que han separado En el menú de construcción Voy a quitar esto de aquí Y en el menú de construcción lo que han hecho es Separar lo que viene a ser las payas, paredes y demás cuestiones de las construcciones De los suelos, ¿vale? Los suelos los han puesto directamente aparte junto con los puentes Así que ni tan mal Oye, ni tan mal Ahora tenemos más suelos, por cierto Suelo de ladrillo, suelo de baldosa Suelo de parquet, que se hace con tablas ¿Qué diferencia hay con el suelo decente y el suelo de parquet? Que el suelo decente requiere un tronco y dos tablas Y el suelo de parquet solo tablas Vamos a ir haciendo un poquito de suelo de parquet De parquet Que me vayan fabricando ahí Bueno, vamos a hacer ese cuadrado Bloque de argamasa Claro, a ver, cuidado porque los bloques de argamasa O sea, los bloques de argamasa Los bloques de piedra moldeado Son finitos Es decir, que Lo que hay en el mapa es lo que hay Con lo cual aquí voy a parar un poco Esto, no lo voy a empezar a hacer Una fabricación de este tipo de suelo a lo loco Porque no sería lo suyo ¿Vale? Nos podríamos meter unas complicaciones Y luego para otro tipo de construcciones Necesitamos suelo de este tipo Porque no se puede fabricar de otra manera Que yo aún sepa Así que dicho esto Voy a ver Porque seguramente ya ha llegado aquí El colega Vale, la deja en el suelo Ponemos la caja No, miento Esto se puede ampliar, ¿verdad? ¿Qué me pide para ampliar? Mmm, vale Bloque de granaje y cuchilla Pues lo vamos a ampliar Lo primero de todo es que lo vamos a ampliar Lo que vamos a hacer primero es ampliarlo Necesitamos un bloque de estos Ya me están poniendo las cuchillas Los engranajes los voy a poner ahora en breves Y así de esta manera Lo tenemos mucho más fácil Tengo engranajes, tengo engranajes Vale, vale, va bien la producción Es que antes tenía uno pillado Y ya lo he despillado Vale, vente para acá, dale caña Que ahora llega tan rápido a los sitios Que me creo que no ha llegado Y lleva tres meses ahí esperando Vale, le metemos el bloque Y nos quedan dos engranajes A lo cual los cogemos en un momento Uno y dos Y los dejamos aquí Y ya está ampliada La nueva mejora de investigación La nueva mesa, la nueva tabla Vamos a quitarlo de aquí Porque no veo un pijo o nada de esto ¿Cómo es esto? ¿A qué has venido? Ok, y ahora vente para acá Bueno, pues así de esta manera Esto, esto ya es otro enfoque, eh Ya, ya la historia cambia Aquí ya tienes un sistema de refrigeración Con no sé qué Con no sé cuánto Con barras de tal y pascual Que dices, ole, eh Ole, 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 ole Así que trincamos esto Se lo ponemos aquí Eso es Y que ya él a su bola Me haga los 400k Perfecto 400.000, eh Ahí, nada, ni menos 400.000, vale Dicho esto Vamos a seguir con lo que íbamos nosotros Que es en primer lugar Bueno, le van a faltar las tablas Si está en esta zona Se construye antes Que en esta zona Porque por el cuadrado en sí Que hay Empiecen de una esquina Hacia la otra Que se supone que esto estaba de antes Vamos a coger otras tablas Y así no tardamos tanto Vente para acá Lo dejamos hecho Y empezamos con ello Yo quiero ver cómo es la cría Mientras el otro Que vaya repartiendo las tablas Como quiera Si quiere enfocar en En el suelo Que se enfoque en el suelo de parque Es un poco más oscuro que el otro Por lo que veo Sí, el otro es un poquito más oscuro y demás Bueno, vamos a ver Esto Eh, deja tablas Toma, déjalas aquí Vale, para eso ¿Qué hacemos con esto? Cabaña de esquía Vale, de esquía Eh, yo creo que va a pasar exactamente lo mismo Que pasó la otra vez Vale, voy a tener que quitar de aquí césped Y... Y... Ponerlo Sin más Así que... Bueno, como veis Esto... Esto va bien No... No da basto el crack A mover tantas cosas Bueno, dejamos así de repente De repente, no De momento Dejé yo herramientas No me acuerdo dónde Cojamos otras Vamos a coger la guadaña Venga, quiero darle aquí un tiento aquí Al autonauts Trinca guadaña Vale, y vamos a quitar... Cuatro De hecho Claro, vienen aquí a comer Con lo cual El tema del césped Ya no les preocupa tanto Quitamos uno De todas maneras Lo voy a dejar aquí implementado ¿Sabéis? Voy a quitar cuatro No, voy a quitar más de cuatro Voy a quitar estos dos Vale ¿Por qué se supone que sí? Ah, ahora si lo corto con la guadaña Vuelve a salir Ojo O sea que si lo corto con la guadaña Vuelve a salir Con lo cual... Vale, vale, este mecanismo lo han cambiado ¿Vale? Antiguamente lo quitabas con la guadaña Y no volvía a crecer Ahora han hecho que sí que vuelva a crecer Por lo tanto... Claro, todo esto hará... Claro, espera Por eso la producción ha mejorado tanto de heno Porque claro, si yo lo corto Pero realmente No necesito volver a plantarlo La producción que teníamos aquí De cortar, plantar, lo que sobre se guarda aquí y tal Ya ha cambiado el sentido del sistema Mi pregunta es... Y esto... Esto era con palas ¿Lo quitan entero? Sí, esto lo quitan entero ¿Y qué más teníamos de este procedimiento así de... De quitar? Ojo, pues yo no sé si se han equivocado Es que claro, aquí me pasaría lo mismo entonces Ya no necesito que planten A ver, vamos a probarlo De hecho, lo va a quitar aquí Y vamos a ver... Yo estoy quitando este Sí, este sí, este hay que volver a plantarnos O sea que... Pero el céspeno Porque si yo vengo aquí y lo quito O lo quitaba con la azada Y me estoy columpiando No, 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 lo quitaba con esto Y se quitaba del tirón Vamos a coger una azada Y lo terminamos de comprobar A ver, una azada Si no, cogemos una pala Voy a coger una pala también, por si acaso Ya probamos todo del tirón Vale Y esto, vale Déjame aquí la pala Me cambio esto por esto Vale, primero vamos con la azada Con la azada me ha dejado hacer algo No, como era de esperar La cambiamos por... La pala Con la pala tampoco me deja Este sí Lo quitaba con la pala Y me he columpiado yo No, no, no Es que con la azada... Sí, sí, no, no Con la azada estoy segurísimo Con la azada se quitaba entero Y era lo que han hecho es cambiarlo Y se quita con la pala ¡Ojito! Claro, es que entonces La producción de aquí va a ser enorme Vale, este mecanismo lo han cambiado Definitivamente Ya estoy súper seguro Porque aquí igual Lo cortan y sigue creciendo Y antiguamente no crecía Así que ahora si quieres quitarlo Tiene que ser con la... Espera, espera, espera Con la pala O sea, ahora tiene que ser con la pala Si lo haces con la azada Sigue habiendo césped Eso significa que aquí podría ponerle Para que corte césped Se coma en el césped que ha caído Claro, es que eso cambia mucho Las dinámicas, sí Pero bueno, de momento Voy a quitar este de aquí Claro, es que todo esto Ahora tengo que replantearlo Porque ahora nos sobra Ahora se puede hacer Que lo que recoja de aquí Lo guarden... Lo que recoja de aquí Directamente lo metan aquí Y lo que salga de aquí Directamente lo pongan aquí Y otro que recoja Y lo deje aquí Claro, y la producción va a ser muchísimo Más eficaz y efectiva Pero bueno Vale, esto ya Lo gestionaremos más adelante O dentro de un rato Si tenemos tiempo Bueno, vamos a ver Porque esto no me cabe aquí Ponlo aquí para que esté más cerca Quítate tú de aquí Volvemos a coger esto Lo ponemos en el suelo Que ahora sí Eso es Tú quita la pala Me estás poniendo nervioso Implanta eso ahí, ¿no? Y esto para acá Vale, entonces Está el recuperador Está el de grano Recuperador Claro, es que ahora tengo aquí al Organizador de vellones ¿Y quién era? ¿Quién les esquilaba? ¿Dónde está el esquilator? Estiércoles Estiércoles Recuperador Triga Quita trigo Césped Esquilayamas ¿No está el esquilator por ningún lado? Estiércoles Ojo, que me ha pillado grabando justo Vale, si no pongo a un bot Que lo haga de aquí dentro Y ya está Y tampoco hay problema Vale, bueno, pues es básicamente igual que las vacas Ahora aquí caña este Porque si yo me vengo aquí Buscar vellón Añadir Pero claro, ¿dónde está el que las esquila? ¿Está aquí metido? Recolector de estiércoles Recuperador ¿Dónde está, tío? El que las esquila Bueno, pues nos inventamos a uno A ver Un crack por aquí Un voluntario Tú Vas a ser La fábrica De vellones Vamos a poner Automática Porque va Automática Que queda muy guay siempre Vale, pues crack Tú vas a venir aquí Vas a coger Una de estas No, era de estas Unas pizallas Y me imagino que con las cizallas Ya aquí se le se podrá Vale, coges esto A manos llenas Ya buscaremos a tu compadre Eso es, te vienes aquí Ah, si es este, ¿no? Es ese El recopedor de estiércol es el que le quita las... Bueno, en fin Pues lo diríamos hoy hasta Vamos a poner Seleccionar estructura, ¿no? Es con área Bueno, es con área Le ponemos el... El área de aquí dentro Y ya está Hay que venga aquí a por ellas Y ya está Pues si es con área ¿Por qué no lo hace el otro aquí? ¿Eh? ¿Listo? ¿Que eres un listo? Bueno, pues... Mover a... A esquilar rudimentaria Porque es el edificio Correcto Lo haces a manos llenas Le esquilas Esto lo... Lo haces... Hasta tener las manos vacías Buscas cabañas de atrás Hasta hacerle las manos vacías Y todo esto me lo haces para siempre Yo creo que así valdría, ¿no? Fácil, sencillo y eficaz Va a ir a por las... Por las herramientas adecuadas Donde tengo... Vamos a ir tirando cosas Para vaciar el inventario O sea, que todo esto tengo que reestructurarlo ¿Por qué? Porque ahora, aunque lo corten con... Con la azada Vuelve a crecer Así que hay que reestructurarlo todo Bueno, pues... Nada, sin más Se reestructura No hay ningún problema A ver... Vete soltando Vete soltando Coges esto Lo sueltas allí Razonar por esto Venir a tenerlo limpito Vale, y lo dejas ahí Otra cosa Eh... Bueno, me están construyendo el suelo Vamos a poner... Si os acordáis Que se me había olvidado ponerla antes Tenemos aquí una nueva maravilla La maravilla número 5 Base de datos de bot Encuentra a cualquier bot en el mundo O crea equipos De equipos En el rastreador de bot Crea equipos de equipos Esto me llama muchísimo la atención Así que... Vamos a venirnos aquí Vamos a construirlo en un momento Son cuatro paneles Quiero poner a un bot que ponga los paneles Porque siempre los estoy poniendo yo Y me da como toda la pereza ¿Sabes? Fabricador... No... Constructor... De paneles Vas a venir Vas a coger un panel Que va a pesar como... Como lo que te digo yo Bueno, ahora lo separo Ahora separo las cosas de separar Lo vas a dejar aquí Eso es Tu rango va a ser súper amplio Amplísimo de la muerte Entonces... Este y este Me lo sacas aquí Le metemos otro bucle Esto me lo sacas Esto vas a hacerlo a manos llenas Esto vas a hacerlo a manos vacías Y esto lo vas a hacer para siempre ¡A correr! Dicho esto Me va a traer eso Me faltan los paneles Ejes rudimentarios Estos son muy pocos Con lo cual los voy a traer yo Vale, así te va a ser un viaje menos Vale, que más que más Dieciséis semillas de árbol ¿En serio? A ver, estas las voy a traer yo Pero que... Ojito con las semillas de árbol, eh Guardame eso Y vamos a ir recogiendo por aquí Dieciséis semillas de árbolitos, eh Ojito con ello Y engranajes ocho Nos va a llevar un ratito a hacer esto, eh A ver, engranajes ocho Voy a coger también los engranajes Vale, estructura falta uno nada más Aquí vamos Tres engranajes ¡Joder! 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 Los goyan terminan ahí con todo Y soy yo el más retrasado Bueno, con todo A ver, han puesto paneles Las estructuras Cuidado Esto que me faltan Dos Cogemos dos de estos Un y dos Eso es Ese es el paso uno de tres ¡Ojito, eh! Vale, ya la vente a recoger De todo tipo de esto Venga, quédate las manos Ahí como si hubiese un mañana Dos más Por aquí Por aquí Eso es Vale A repartir, a repartir Semillas de árbol ¡Para ti! Eso es de dieciséis Vamos a coger seis más Están, están bien O sea, aquí tengo ¡Uh! Aquí tengo un montón Coge estas Eso es Aquí tengo al lado un montón Por favor Que todo sea eso Ya está, ahí las tenemos Ya tenemos fase uno completada Vamos a por la fase número dos Que acabamos muy de tiempo Nos da tiempo a acabar esto, seguro Placa de metal rudiment Estamos... Estamos por lo que estamos, ¿no? ¿Que me va a dar tiempo a acabar esto? Por mi nariz es que lo acabo A ver, dos de estas Un eje rudimentario Tenga uno de estos ¿Qué más luego? Tres paneles Que me los van a traer Y dos placas rudimentarias ¿Las placas rudimentarias ¿Lo puse automático? Creo que no No tengo ningún muestro De placas rudimentarias Vente para acá De hecho, no vente para acá, no Vamos a ver, en cuanto le pongan El otro panel Me lo llevo para abajo Pero de una, vamos, no le pongo ni colorado Pon el panel Que me llevo esto para abajo Eso es Vamos a hacer las cosas Como hay que hacerlas Mira, aquí es donde dejé otras herramientas Que os dije Creo que dejé herramientas Pues uno Y dos Tercera fase Madre mía, como vamos, eh Increíble ya Venga Tercera fase Son dos de estos Uno, dos Ya lo dejamos por aquí Vale, a lo cual Esto me lo llevo para acá Aquí arriba Vente por acá Vamos a ir quitando esto Eso es Bueno, la construcción de esto ¿Lo ha aguantado bien? Sí Se ha vaciado un poco a la mitad Pero aguanta bien la construcción De los suelos de madera Vale, entonces tenemos por aquí Un eje rudimentario Y dos de estos Vale, coge uno de estos Uno por aquí Coge dos de estos Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Ah! Acaba llevante ¿Dónde está el del panel? Aquí viene, aquí viene ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Completamos la maravilla número 5! ¡Number 5! ¡Vámonos! Necesito suelo Necesito suelo Espera Esta maravilla Nos la vamos a poner aquí No sabemos muy bien Lo que hay Lo que quiere Lo que necesita Nos vamos a la parte de suelos Tan moderna y nueva que hay ahora Le vamos a poner así Así Aquí ahora necesita paredes A ver No tengo aquí este muro No me esperaba yo de las paredes, ¿eh? A ver, si yo te pongo así Te pongo así Y te pongo así Me quedo como está Ojo, espérate ¿Y si lo hago con vallas? A ver A ver Si me gira esto Porque No me giraba el otro día Ahora, 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 ahora ¡Ahí! Vale, 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 vale Perfecto, pues vamos a hacer una cosa Lo vamos a vallar Para que podamos Construirlo bien A ver, hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí Y hasta ahí, vale, eso sí funciona, ¿no? Vale, hacemos aquí lo de La puerta esta distinta que me gusta a mí Para que sé dónde está la puerta Y nos venimos para acá A ver qué es esto de La base de datos de los bots Que me encuentra cualquiera donde esté o si no lo crea Ingresar nombre del bot ¡Ojo! Vale, ya he pillado Topo Y te salen, por ejemplo, todos los nombres que puse de topo Topo 3.0, topo calabazas Topo árboles, topo tal Vale, pues quiero buscar el topo 2 Y al topo 2 me lo encuentra aquí Vale, 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 por fin algo muy eficiente La Virgen Santa, cada vez vives aquí Me acuerdo que puse el fabricador ¿De qué era? Ah, sí, el de palas Vale, vale, te dice dónde está Y no tienes que andar buscándole Vale, por fin Bueno, bueno, buena maravilla Sí, señor Una maravilla decente Que va a dar, vamos Le voy a dar gracias a Dios Y lo voy a dejar aquí Vaya, pues así me ha molado Vengo aquí, busco el que yo quiera Y tal Y Pascual Y la vida sigue Bueno, pues vamos descubriendo poco a poco más cosas Ya tenemos aquí la función Madre mía, niño Menuda función tenemos aquí Increíble Pues hala, ya está Ya aquí tengo por un lado El esterco que me van dejando Esto como veis ya de césped Tengo que cambiar la forma de césped Eso lo haremos el próximo día Porque claro, esto ya es súper eficiente Como con el algodón y cosas de esas Sea igual Va a ser la leche ya, esto Bueno, pues espero que os... Claro, y aquí Pasará... No, porque esto es con pala Pero aquí sí que puede pasar lo mismo Que lo plante No, porque lo sacan con pala Lo que sacan con pala Tiene que ser diferente Yo creo Y aquí tenemos dos Más de nudo de abejas Que me han salido Con lo cual, perfecto Vale, pues va la cosa bastante bien En la investigación ya tenemos 123.000 De los 400.000 que nos piden En un ratillo que hemos echado Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más y mejor Seguiremos descubriendo cosas Así que no te lo pierdas ¡Adiós!